¡El asesor terraplenista! Hola, holita, mi nombre es Pedro Toledo y convierto a los asesores en leyenda. Soy abogado fiscalista y laboralista y soy el gerente de Asesoría Toledo. Por fin, una asesoría digital de calidad. Bien, hoy te voy a presentar a un personaje que tenemos en el mundo de la asesoría, distintas asesorías, que es el asesor terraplenista. ¿Quién es? El asesor terraplenista es aquel asesor que todavía piensa que la tierra es plana y que está todo el día, de manera continua, quejándose con respecto a la administración, con respecto a las personas que tiene a su cargo, a los trabajadores, con respecto a los clientes, quejándose y quejándose de manera constante y, sin embargo, no hace nada por salir de esa queja continua. Esto es, piensa que al final todo se va a arreglar y que trimestre tras trimestre tras trimestre está sufriendo porque siempre sus clientes le traen las facturas tarde, porque la administración cada vez la aprieta más, porque los clientes cada vez le ponen más pegas cuando quiere cobrarles por algo que les debe cobrar en su opinión y, sin embargo, no pone ninguna solución. Este asesor terraplenista, en lugar de pensar qué es lo que puedo hacer para poner en valor a mi propia empresa, a mi propio despacho, cómo puedo ayudar a esos clientes para que al final vean que ayudándoles realmente lo que están pagándome a mí como asesoría es una inversión, porque una asesoría debe ser, al fin y al cabo, un socio tecnológico, están todo el día quejándose porque la tierra del mundo de la asesoría es plana. ¿No se han dado cuenta que el meteorito que va a causar la extinción masiva en el mundo de la asesoría ya ha salido y que este metodito fundamentalmente consta de tres patas, por así decirlo? Por un lado, la implantación de la inteligencia artificial, que va a ser un boom en el sector y que se va a llevar de calle a mucha gente. No sabemos a cuántos, o a miles, a cientos, o a quiénes, pero está claro que a ese asesor terraplenista se le va a llevar de calle. Otro pata van a ser las franquicias en el IVA, el régimen de franquicias. Estoy convencido de que no van a entrar en vigor en enero del 25, pero seguramente lo harán en el 26, viene de una directiva europea y tarde o temprano vendrán, hay que prepararse para ello. Y por fin, el tema de Verifactu. El tema de Verifactu va a entrar en vigor en fecha de julio del 25. ¿Se puede aplazar? Igual sí, pero tenemos que estar preparados. Hablaremos más de este tema con respecto a cómo ayudar a nuestros clientes porque es de lo que se trata. De poner en valor nuestro trabajo como asesoría y para que nos vean como un asesor, como un, que al asesor le vean, perdón, como un socio tecnológico imprescindible y no como una carga, como una inversión. Para que no seamos, en resumidas cuentas, asesores terraplenistas. Pues nada más, si quieres que te ayude con este tema, contacta conmigo en pedro.asesoriatoleudo.com Y para terminar, recuerda que la fuerza te acompaña.